El 5 de junio de 2017, mi hijo con tan solo 15 años asistió a una manifestación en ejercicio de su derecho. Agentes del Estado le ordenaron arrodillarse y lo amenazaron con asesinarlo. Intentó huir y le disparan con arma de fuego en la cabeza. Luis Guillermo falleció el 13 de agosto de 2017, luego de luchar durante dos meses ante un sistema de salud decadente y el acoso de funcionarios del Estado que solo buscaban ocultar las pruebas. Señoras Presidentas y miembros del Consejo, Mi nombre es Zulmi Espinosa y soy la madre de Luis Guillermo Espinosa. Tal como lo determinó el segundo informe de la misión, el caso de mi hijo y de cientos de venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan un patrón de impunidad estructural que niegan el acceso a la justicia. 5 de julio de 2017 se inició la investigación. El protocolo de autopsia se emitió seis meses después de su muerte y no reflejan la presencia de esquirlas metálicas del proyectil encontradas en la tomografía inicial. En 2018 introduje tres escritos. El Estado asignó dos fiscalías que en año y medio no realizaron ninguna investigación. En cuatro años he tenido nueve fiscales y el caso sigue en etapa de investigación. En Venezuela no existe justicia. Es por esto que solicito a los miembros de este Consejo a que sean más convincentes con el respaldo a la misión y a todos los mecanismos que yo como víctima venezolana reconozco necesario para algún día contar con la verdad y justicia para la reconciliación en Venezuela. Mi hijo y todos los asesinados injustamente merecen justicia.